¡Muchas felicidades a todos los cuervitos que cumplen años en el mes de marzo! Los deseos del mundo y del cuervo es que hoy y siempre tengan una vida con mucho amor, respeto, bonanza y felicidad que les llegará directamente del universo celestial. Abrazos miles del cuervo Gaby y Marelle. ¡Muchas felicidades a todos los cuervos! ¡Muchas felicidades a todos los cuervos!